Oye, el amor del trismo que ha rigorado aún sé No me olvido dejarme nunca ausentarse de mí 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 No me olvido dejarme nunca ausente de mí Oye, el amor del trismo que ha sido No me olvido dejarme nunca ausente de mí Entonces Cristo promete, nunca ausentarse de mí. No te desamparás, ni te desamparás. Prometió donde carme, nunca ausentarse de mí. Hoy vivió yo en el monte, hoy vivió su sangre de Dios. Hoy vivió yo en la fuente de libertad de Dios. No te desamparás, ni te desamparás. 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 Gracias.